Hola que tal amigos, bienvenidos a Alaini Studio, hoy tenemos un nuevo video y en este video estaremos compartiendo cual ha sido nuestra experiencia con el software de corrección auditiva Sonarbox Preference 4 cuales han sido las ventajas y una característica muy muy interesante que de seguro te sorprenderá Bienvenido Muy bien, ya llevamos más o menos dos años utilizando este software En un inicio surgió la necesidad puesto que realizábamos mestre y masterización utilizando únicamente audífonos Y aunque los audífonos que utilizamos son los Audio Technica MH50 que tienen una respuesta muy plana Todavía era necesario realizarle cierta corrección auditiva para obtener una respuesta totalmente plana Entonces decidimos realizar la compra de este software Y pues ahora venimos a contarles cuáles son las ventajas, cuál ha sido la experiencia Y una característica muy muy interesante que ha sorprendido y que es muy útil Entonces vamos a ir directamente a la pantalla para poder ver todos estos detalles Muy bien, este software puede funcionar de dos formas Lo número uno es integrarse directamente al DAO de tu preferencia como cualquier plugin Por acá está, Sonarbox Preference 4 O también aplicarlo en su formato Systemwide que es la aplicación a todo el sistema Quiere decir que no solamente va a afectar los sonidos que estén funcionando O que se estén escuchando a través del DAO sino también a todo lo demás Quiere decir que si escuchas un OCB, si escuchas un video en YouTube También se estará aplicando la corrección auditiva Y de esa forma te vas a poder ir acostumbrando a la utilización O a la respuesta en frecuencia de tus audífonos o del dispositivo que sean O de los monitores Entonces básicamente tenemos acá dentro de sus características principales Podemos ver acá que tenemos una licencia educativa En este momento pero no está aplicada a la corrección auditiva Pero sí podemos ver sus diferentes características Aquí tenemos dos presets Tenemos el primero que se llama Audífonos Mac Que es cuando utilizamos la computadora sin ninguna interfaz Y solamente conectamos los audífonos Acá donde tenemos estos tres puntitos podemos editar las características Principalmente de cuáles van a ser los audífonos que utilizamos Aquí nosotros hemos configurado por defecto los Beats Studio 3 Wireless Solo que cableados Y acá está básicamente configurados Pero si en algún momento nosotros quisiéramos conectar no los Beats Sino los Audio Technica ATH-M50X También están por acá configurados Y simplemente podríamos seleccionarlos De momento pues no vamos a mover nada por ahí Y podemos colocar acá Cuál es el nombre que le queremos dar al preset También tenemos un segundo preset Que son audífonos Apollo Cuando nosotros conectamos directamente la interfaz Y pues también está por acá Por defecto Audio Technica ATH-M50X Y entonces al momento de nosotros seleccionar uno u otro preset Así será la corrección auditiva que este software estará realizando Si acá enciendo esto Pues básicamente vemos por acá la línea que está en azul Sería la respuesta en frecuencia de estos audífonos Y la línea que está en verde Si nos damos cuenta es una línea totalmente opuesta Está en color verde Que es la calibración que este software realiza Y por ende obtenemos la respuesta totalmente plana Que está en color rojo Y también nosotros podemos realizar acá un Safe Headroom Que es como una protección del nivel de volumen Pues es recomendable utilizarlo Y en algún momento también podemos nosotros Trasladar todas las frecuencias a mono Porque también al momento de realizar una mesa o masterización Solemos condensar todas las frecuencias en mono Para ver realmente cómo se están comportando Pues todos nuestros canales auditivos Porque pues la mayoría de canciones en algunos casos se utilizan O se escuchan a través de un teléfono Y la respuesta ahí es en mono Entonces por eso es que se realiza esta evaluación Muy interesante entonces la característica que les decía Que nos va a sorprender aparte de todos los beneficios de colección auditiva Que nos da es el hecho de que cuando nosotros grabamos pantalla Y activamos este software automáticamente nos estará grabando todos los sonidos internos Si cuando nosotros grabamos pantalla con cualquier otro programa Solo se nos graba la pantalla en sí Pero cuando nosotros utilizamos un programa como este Que de hecho sea de paso hay otras opciones por supuesto Pero ya que tenemos este programa Si activas el System Wide No el plugin sino el System Wide como lo estamos viendo acá También la captura de pantalla grabará los sonidos internos Y esto ha sido muy útil para nosotros al momento de compartir sonidos O realizar algún review de algún banco de sonidos Como Native Instruments de Rolly por ejemplo Y ha sido muy sencilla Y ha sido muy fácil la forma de grabar Inclusive para algunas otras cuestiones Pues es muy sencillo grabar pantalla Y compartir también los sonidos internos de la computadora Entonces esa es la característica principal Obviamente ahora ya está la actualización a este software Está Sonarworks ID Reference Pero este ha sido muy muy bueno Y pues de momento no vamos a actualizar Pero si tienes la oportunidad de adquirir la nueva actualización de este programa Pues enhorabuena porque tiene muchas más características Pero si no esta versión tiene lo básico para trabajar Coméntanos cuál ha sido tu experiencia Seguramente muchos de ustedes ya han utilizado este software Hemos recibido en su momento algunas preguntas Algunas consultas Pero nos gustaría también nuevamente comunicarnos Y ver cuáles han sido sus impresiones Cuál ha sido su experiencia con este software O si están utilizando otro Cuál sería su recomendación Sería muy interesante leerles Y sería muy interesante también responderles Muy bien, llegamos hasta acá con este video Y nos vemos en el próximo Recuerda que siempre tenemos nuevo contenido Y estamos muy apasionados por todo lo que hacemos De producción musical, mezcla y masterización Nos vemos en un siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!